Voy a poner la visión nocturna. Vale, vale, ya está, puedo verte. Ya está. A ver, extiende la mano, que es donde estás. Voy a avanzar hacia ti, ¿eh? Vale, te tengo. Aquí, 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 soy yo, soy yo. Ángela, yo puedo ver. Puedo ver a través de la cámara. A ver, ponte detrás de mí y no te sueltes, ¿eh? Cógete fuerte. No, no pasará nada, vamos a salir de aquí. Vamos a salir de aquí, por mis cojones. A ver, ahora voy a buscar una salida. Ponte detrás. Sobre todo no me sueltes. Quieta. Quítate. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay algo, hay algo, vamos hacia atrás. Vamos hacia atrás. Vamos hacia atrás. Ven, ven, lo agarro. Lo agarro. No. Alguien puede ser. No agarro. Lo agarro, no por lo que más quiera. No puede vernos. Si no, no soy yo, voy a encontrar. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Palo! 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 ¡Palo!